En el Watsko Center, en Coal Gables, Florida, desfilaron varios famosos a propósito de los premios Billboard Latinos 2023, que se celebraron este 5 de octubre. Este evento, además de celebrar a lo mejor de la música latina, también es una oportunidad para que los artistas muestren su creatividad a la hora de vestir. Algunos famosos optan por vestimenta clásica, mientras que otros sorprenden con llamativos locks que, sin duda, dan mucho de que hablar en las redes sociales. En la vibra preparamos un conteo de tres locks que impactaron en la alfombra azul de los premios Billboard Latinos 2023 por lo diferentes que fueron. Cono, el influencer mexicano, además de lucir unas botas que llegaban más arriba de su rodilla causó reacciones por el maquillaje blanco que llevó y en el que destacaban sus cejas que maquilló con mucho brillo. Además, su cabello, también platinado, fue el complemento de toda su propuesta, que resultó ser una de las más arriesgadas de la noche. El verdadero canagüero, mi pobre angelito, el joven manos de tijera, la bruja blanca de Narnie, Lady Gaga, líder de una secta, la mamá de Aquamen, el Ben de quesos y más, dijo en su cuenta en Instagram sobre la inspiración que tuvo para este outfit. Dos y Lisa Homet, la cantante de Bomba Estéreo, también se divirtió en la alfombra azul con un outfit plateado con hombreras y una silueta bastante diferente a los clásicos vestidos de gala. Además, su peinado fue bastante llamativo porque llevó unas trenzas coloridas que la hacían resaltar entre la gente. Para completar este outfit, llevó unas gafas rosadas, de estilo vintage, que le dieron el toque final a su imagen. Bad Bunny, apostando a su estilo de reguetonero, el famoso lució bastante relajado con una franela blanca y un pantalón del mismo color, para ofrecer así un look bastante limpio que acompañó con una gorra. El artista, uno de los más premiados de la noche, elevó su outfit al lucir una mascada en su cuello, que le dio un toque más refinado a su vestimenta. También llevó lujosos accesorios con los que complementó su vestimenta para estos galardones. Sofía Reyes, uno de los trajes más controversiales llevó a este evento la cantante mexicana, quien decidió lucir un estilo de sirena que a muchos gustó, pero a otros usuarios en las redes no tanto. Muchos consideraron que la elección no fue la mejor y que pudo llevar algo mejor para estos premios.